Soy un mal programador. Mi código nunca será lo suficientemente bueno. Mis compañeros saben más que yo. Me van a despedir porque no soy muy bueno en la programación. Creo que elegí mal la carrera. Creo que nunca voy a acabar este proyecto. Soy un fracaso como programador. ¿Te has sentido confundido, frustrado, sin saber cómo manejar la presión en tu trabajo como programador? ¿Sientes que tu código nunca es lo suficientemente bueno? ¿Te preocupa que tus compañeros de trabajo sepan más que tú y que puedas perder tu trabajo? No eres el único. A todos nos pasa. La programación puede ser estresante y desafiante. Pero hay maneras de que tú puedas superar la frustración y manejar esta presión. En este video voy a enseñarte cómo podemos manejar eso y cómo abordar los problemas sin importar el rol que tengas en programación. Hay varias técnicas y estrategias que podemos usar para poder manejar la presión y frustración en la programación. Una de las mejores formas es que establezcamos metas y objetivos claros. De esta forma sabemos hacia dónde nos dirigimos y podemos medir nuestros progresos. Otra técnica que es muy clave. Necesitamos tomar descansos regulares. Esto nos ayuda a liberar la tensión acumulada y así podemos recargar baterías, como se dice. Puedes hacerlo de distintas formas. En mi caso yo entreno en el gimnasio. Puedes hacer natación. Puedes salir a correr. Puedes practicar algún deporte. Hay muchas formas de hacer eso. La meditación y relajación también son técnicas que te ayudan a calmar la mente y reducir el estrés. Pero también es muy importante que busquemos apoyo en nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo. Esto ayuda mucho a tener otra perspectiva porque ellos están en nuestro ámbito, en nuestro mismo ámbito laboral. Quizás nuestros compañeros también estén pasando lo mismo. Eso quiere decir que el problema es la empresa donde están trabajando, que tiene un ambiente tóxico quizás. También debemos aceptar y aprender de nuestros errores y tener una actitud positiva. Siempre vayan con una actitud positiva. No vayan con la mente pesimista que no me va a salir esto, no me van a dar trabajo, me van a despedir. Eso no ayuda mucho. Ahora, ¿cómo abordamos un problema específico de programación? Ya hablando directamente de algún problema que no podemos solucionar, un problema de código. Independientemente del rol que tengamos. Esto puede ser difícil, sin embargo hay algunas técnicas que podemos usar para abordar los problemas de manera efectiva. Y la primera forma es analizar nuevamente el problema en detalle. Esto nos va a ayudar a entender mejor el problema y a encontrar una posible solución. Una de las técnicas que yo uso es el divide vencerás. Cuando normalmente tengo un problema grande, digamos en todo el proyecto, lo que hago es extraer esa parte, dividirla. Sacarla y luego volver a dividirla hasta poder encontrar el problema en la parte más pequeña. Una vez que encuentro el problema en esa parte, lo aplico al proyecto grande. Entonces esa es una buena estrategia para abordar un problema de código en específico. La otra es unirse a grupos de estudio. Hay muchos grupos de estudio actualmente, ya sea en Facebook o en alguna otra red social, en la cual algunos colegas te pueden dar sugerencias sobre el problema. Así puedes tener otra perspectiva. También, ¿por qué no contar tu problema a un compañero de trabajo o a un mentor? Alguien que sepa un poco más que tú. Normalmente estos mentores ya han pasado por este tipo de problemas y saben cómo solucionarlos. Así que también. Algo que sí sugiero es no saturar mucho. Si tienes una persona a la que andas consultando, tratar de no saturarla mucho en cuanto a preguntas. Simplemente preguntas concretas luego de haber buscado alguna solución previamente. Aprovecha las herramientas y recursos disponibles. Tenemos Stack Overflow. Tenemos GitHub donde podemos leer los issues y también la resolución de estos. Y ahora tenemos ChatGPT en el cual tú le preguntas si te resuelve todo. Normalmente aprovechen el ChatGPT no solamente obteniendo la respuesta a copiar y pegar, sino que les explique un poco el detalle. Si es que no entienden nada, explícame como para un niño de 5 años. Entonces te lo explica detalladamente. Esto es demasiado poderoso ahora, la inteligencia artificial, así que podemos aprovecharla. Y bueno, solamente tienen que entender que esto nos pasa todo. Por más senior, super senior que seas, siempre vas a tener problemas o te puedes frustrar cuando algo no te sale. Hay que simplemente ver las alternativas que tenemos para poder solucionar este problema y ya está. Les cuento como experiencia personal. En uno de mis trabajos me sentía muy frustrado porque no habían implementado algo como debería. Yo me sentía frustrado porque ya todo estaba construido así y yo tenía que adecuarme a lo que ellos venían haciendo. Entonces me empecé a frustrar porque no era como se debería hacer. Estaba mal optimizado, mal implementado. ¿Qué solución se me ocurrió? Simplemente proponer algo, proponer una solución con documentación, obviamente, explicándole los pros y los contras de aplicar esta nueva implementación y exponerlo frente a mi equipo. Y una vez que tú les pones, ellos tienen otra perspectiva, otra visión. Logran entender que, hey, esta solución posiblemente es mucho mejor y nos va a mejorar nuestra aplicación y nos va a facilitar la escalabilidad. Entonces, si tienes un buen equipo de trabajo, ellos van a aceptar tu propuesta y obviamente toca un trabajo ahí de migración, refactorización y todo eso, ¿no? Pero siempre es bueno, o sea, ir con una idea. Esto es para los más experimentados. Van con una idea propuesta. Bueno, si eres senior es porque estás para proponer ideas, ¿no? No solamente para copiar y pegar. Entonces, digamos que esto es más para senior. En resumen, hemos visto que la programación puede ser desafiante y estresante, es verdad. Pero también hemos aprendido que existen maneras efectivas de tratar y manejar esta presión y frustración en todo este mundo de la programación, que todos hemos pasado o estamos pasando. Podemos desde establecer metas fijas y objetivos claros hasta buscar apoyo entre amigos, colegas, familiares, ¿por qué no? Y que aprendamos a aceptar también y aprender de nuestros errores. Y ahora te pregunto, ¿qué técnica te ha parecido más útil desde las que acabo de mencionar para manejar la presión y frustración como programador? ¿Crees que hay alguna otra técnica que se me pasó cuando la mencioné? ¿O cómo lo has manejado tú? Déjame en tu comentario y comparte tu experiencia con los demás. Y no se olvide dejarse un like y suscribirse para más contenido. Bye.